Miembros de la Unidad Médica Nicaragüense consideran prioritario proceder a la aplicación de vacunas anti-COVID-19 para el personal sanitario de primera línea, debido al nivel de contagios a los que están expuestos. Por lo tanto, se debe considerar a todo el personal de salud como una necesidad de primera línea que tiene que ser vacunado. Por lo tanto, exigimos al gobierno, uno, intensificar la gestión para la adquisición y donación de vacunas ante las instancias correspondientes. Dos, considerar que todo el personal de salud público y privado como personal de primera línea se tiene que garantizar la vacuna de todo este personal. Informar de forma transparente y oportuna los avances del plan de vacunación y garantizar el acceso de la vacunación a toda la población, incluso a los mayores de 18 años. No es adecuado que mientras iniciamos un plan de vacunación, estamos llamando a actividades colectivas. Cuando hablamos de la inmunidad de rebaño, no se consigue de esa manera. Se consigue tomando las medidas, además del plan de vacunación agresivo, tomando las medidas para no aumentar el sufrimiento dentro de la población y dentro de la población de profesionales de la salud. Insisten a la ciudadanía a no cansarse de aplicar las acciones de prevención necesarias frente a la amenaza de la pandemia. Y estos síntomas sospechosos no se pueden, no los podemos confundir con cuadros respiratorios que inician a partir de las temporadas de invierno. Pero actualmente todo cuadro respiratorio que va en aumento tiene que ser considerado como sospechoso relacionado al COVID-19. Recomendamos especialmente a todo el personal de salud que extreme las medidas de protección, incluyendo el uso consistente de los equipos de protección personal, así como las medidas preventivas. Recordemos que un médico está en un espacio cerrado, atiende entre 30 y 50 pacientes y la carga viral se aumenta. Muchas veces decimos los médicos no se cuidan. Eso no es así, sino que estamos ante un mayor riesgo por la carga viral existente. La unidad médica también informó que debido al asedio policial en contra de sus voluntarios de la salud, decidieron cerrar sus oficinas en Managua. Marcos Medina, Noticias 12.